Música Miembros del Comité de Fundavión realizó un llamado para la Queretón 2013 este 12 y 13 de julio Pues fíjate que gracias a Dios hoy estamos conversando aquí haciendo este llamado al pueblo Jutiapaneco para que nos apoye, no solo a nosotros sino que a toda esa niñez que lo necesita a nivel nacional que es de parte fundamental para sus vidas, tanto para su familia entonces esperamos y tocamos el corazón de todo el pueblo Jutiapaneco para que esta mañana pues los que vienen a hacer sus copas aquí al mercado pues nos acompañen o que nos vengan a dejar su granito de arena verdad para que esta noble causa empiece a crecer aquí en el pueblo Jutiapaneco Como artista vos tenés una canción que es de la Teletón, ¿cómo surgió la idea de esa canción? Pues fíjate que es la canción que hice el año pasado y pues claro está para la Teletón verdad entonces nada más pues la canción trata de incentivar al pueblo Jutiapaneco para que se dé a conocer con la canción aquí en el pueblo de Jutiapa y que la escuchen pues por supuesto verdad y que nos acompañen también aquí en las actividades que vamos a tener aquí para adelante ¿Algún tipo de otras actividades que vayan a realizar por parte del comité? Pues viene otro sujeto, fíjate que ahorita el presidente creo que anda en una reunión entonces él tiene más datos de las actividades que se van a llevar a cabo de aquí para adelante y les vamos a estar siempre informando de lo que se va a llevar a cabo ¿Alguna llamada para las personas para que colaboren en Teletón? Pues nada más hacemos llamado a toda esta gente de pueblo Jutiapa de ese corazón noble de esa generosidad que solo ellos la pueden, la pueden tener y que nos ayuden verdad que nos ayuden dejando su granita de arena ya que la de esta niñez, esta gente que los necesita pues les va a estar muy agradecido sobre todo Dios verdad que los bendiga a cada uno de ustedes ¡Gracias!